Desde temprana hora, transportistas bloquean la Paloma de la Paz para demandar apoyo por parte del Gobierno del Estado para el rastreo y ubicación de cinco camiones que fueron robados con violencia en la planta de asfalto ubicada frente al Tecnológico de Monterrey en la autopista México-Acapulco en el municipio de Xochitlpec en la madrugada de hoy. Los afectados señalaron que un comando armado de al menos 10 personas llegaron a esa planta y bajaron a los choferes y se llevaron los camiones. Los hechos que ocurrieron en la madrugada provocó el enojo de los trabajadores de la empresa ESME y ante la falta de respuesta a la denuncia, decidieron desde muy temprano instalar una protesta con los carros pesados sobre la glorieta de la Paloma de la Paz para exigir así a la Comisión Estatal de Seguridad Pública que con helicóptero o con algún operativo pudiera comenzar la localización de los camiones robados, sobre todo porque los vehículos representan el patrimonio de decenas de familias. Por esa razón, sumado que este día sería aplicada la segunda dosis a los vacunados de 50 a 59 años, la situación se volvió caótica para el acceso y la salida hacia la Ciudad de México y muchos automovilistas se quedaron varados sobre la autopista y Domingo 10, también sobre la avenida Heroico Colegio Militar y Emiliano Zapata. Los autistas de carga han bloqueado todos los accesos prácticamente, está bloqueado el acceso hacia la carretera de Poztlán, también si usted viene de la Ciudad de México o va hacia la Ciudad de México también está bloqueado este punto, tome precauciones y tome también vías alternas. Uno de los afectados, Adrián Rodríguez, reportó los hechos a la policía, ya que al sitio llegaron al menos 10 personas y robaron los camiones de la empresa de la planta asfáltica ESMA. Explicó que se trata de dos dinas de color blanco, dos International y un Kingworth, los cuales robaron y lo único que supieron es que vieron dirigirse rumbo a la Ciudad de México. El gobierno estatal, por medio de la Dirección General de Gobierno, buscó el diálogo con los transportistas, pero estos solicitaban la intervención de la Fiscalía. En la Fiscalía General señalaron que efectivamente tuvieron conocimiento del robo de los autos pesados. Sin embargo, hasta las 14 horas no había una denuncia presentada por los afectados y la institución inició las investigaciones con base en las notas periodísticas y los investigadores durante la mañana comenzaron con la recolección de datos para investigar dicho robo. Casi al mediodía, los transportistas retiraron el bloqueo. Con información de Israel Mariano, para El Sol de Cuernavaca.